Vengan las campanas, o tal vez Todos, o no sé si todos Hemos estado presente En una que otra Petición de matrimonio A mí me gustaría Saber si ustedes han estado presentes En peticiones fallidas Yo tuve una Yo tuve una Dentro de mis amistades Nos llevan a cenar Un amigo nos lleva a cenar a mí A su novia, a mi novia Y dentro de la vaina Se va a dar la petición Viene el camarero Con el plato, la vaina Y en el plato está el anillo Pues ya no le puso la mano Ni al plato, ni al anillo Ya no tenía hambre Yo estaba llorando Porque yo me emociono con esas cosas Y la tipa dijo que no Mentira Cosa que jalan insultos Cosa que jalan insultos Mira esa desgracía Yo le traigo Pero cena quiere No quiere ser mi novia Pero cena quiere ¿Tú estás en peticiones de matrimonio fallidas? Y peor Me partió el alma Porque un gran amigo Y fue trágico En la prolongación 27 La salida de Buenos Aires Antes de llegar a la Bohemia Hay un puesto de chimio Chimio y fritura Chimio y fritura Que son las dos cosas Y mi amigo En el parqueo en la placita Exacto, en la placita Mi amigo acostumbraba A ir con una amiga Había una que Caramba Él estaba enamorado hace tiempo Y él dijo Como todos los viernes van ahí Es que yo voy a aprovechar Me voy a poner con el tipo del chimio Se le va a pasar su chimio Y abajo viene el anillo Con la cajita Él salió Por donde le hice las flores Y hay que caminar un tramo Hasta llegar a la salida Yo le dije Ve tú Que yo voy más para adelante Pero yo llego Que sea para la celebración Cuando yo llegué En el Honda Civic Lo encontré En un blog sentado Dando gritos Pero desconsolado Desconsolado Y le pongo la mano En el hombro Y le digo Mi hermano Pero ven acá Pero tenga dignidad El hecho de que a usted Le digan que no son de nada La vida sigue Usted es un hombre Me dijo Tú es que ya no me dijo Que no Digo que fue Me atracamos Me atracamos Salieron las flores Y lo dejaron Con la intención Le robaron el anillo Son señales Una de Peticiones De matrimonio fallidas Tú sabes que En una época de Doc De Doc Ay, ay, ay ¿De cuál de los lados? ¿De cuál de los lados? No, la parte como ¿La derecha o la izquierda? No, de la inclusión, no Ok Exacto La menos La izquierda Ah, el de la derecha El de la derecha Mira la cara así Derecha, derecha De la derecha Sucede en ese momento Un pana mío Tiene Quile, mira Estoy preparando el asunto Mire el anillo Precioso el anillo Bien Una piedra decente Sí, sí, claro No muy grande Pero decente Bien Y mira, la alianza Y todo el asunto Yo, qué chulo Concha, me dolió mucho La reacción de ella Porque cuando una mujer Le dicen Baja la música El momento El tipo se arrodilla Lo básico Y esa tipa le dijo Cuatro veces no No, 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 no Como un montón La reaccionó el instinto Y aparte de eso Zapatío bella Oh Zapatío como que Diadre Como que ¿Para qué tú estás haciendo? Y aquí ante la gente Es como eso Y yo me quedé mirando Y yo Y yo abrí los brazos Y yo Pero muchacha O sea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea No es para tanto Algo muy lindo Claro Tú puedes decir que no Tú puedes decir que no Tranquilamente Pero fue Fue como incisiva Con el zapateo Y las tres veces no Eibon ¿Peticiones de matrimonio fallidas? No llegó a la petición Ay mamacita Porque estábamos No, pero no es testimonio Es de alguien No, no, no Porque no fue mi caso Cuidado Ah, no, pues yo te iba a decir Conchores No es momento de confesión No fue mi caso Aunque sí me pasó Que me pusieron con el anillo Y dije que no Pero es otra cosa Pero en este caso Tenía una amiga Que obviamente tenía su pareja Y un día Estamos todos en coro Nosotros ya sabíamos Que él tenía la intención Porque no había hecho El comentario De que tenía la intención Ya de en esos próximos días Pedir matrimonio Incluso que lo ayudáramos A planear ¿Cómo? Para hacerlo especial Y en una Él se para Va a buscar algo Fue al baño No recuerdo Y ella Queda en el coro Con nosotros Y estamos hablando Como para ver En qué está ella Estamos hablando de matrimonio Y él Que vuelve Se para detrás de ella Y ella no se está dando cuenta Y ella está esplayada Yo Casarme Pero tú eres loca Yo estoy con ella Porque peor es nada Y a ese niño Se le salió Fue una lágrima Ay mi amor El peor es nada Ay el peor es nada Y después se le decíamos El peor es nada Pero Qué difícil es Correa Peticiones de matrimonio fallidas Puerto Rico Yo hice uno show Se llamó Felizmente casado Felizmente Felizmente casado No casado Ah ok Casado Casado Y Un pana me dice Aquiles En Puerto Rico No me dicen Correa Me dicen Aquiles Aquiles Yo necesito que Yo voy a aclarar El matrimonio A mi novia Y necesito que En tu momento dado Cuando tú Dices Que el matrimonio Es lo mejor del mundo Que si yo que Tú Fulana Ponte de pie Qué Me dice el nombre Dame el nombre Un nombre bien boricua Marjorie Nashley Una cosa así Un nombre bien boricua Ponte de pie Entonces yo voy a entrar Y voy a pedir el matrimonio Y yo Nos fuimos Un 300 Un palo Ah pero bien 300 dólares Tú cobras por eso Lo tumato Wow Digo tú cobras por un saludo También Que yo estoy en dos páginas De saludos Ah boli Te falta eso En cameo Y sale videos Exacto Me lo hemos ofrecido Hasta Voluntura Hasta Halloween De 10 dólares ¿Cuántos videos te ha vendido? Este año Como 6 De 30 dólares Bien Y él tiene 5 años En este mes Uno por año Y tú al que me dice Correa cuánta un saludo De cumpleaños Le mando el link De la página Claro Como 30 dólares Esto te quiere emprender Con todo El de Maluma Está en 3 mil Y papi culo Gana mucho dinero Con eso ¿De verdad? Claro Con los saludos Hay figuras En todos los niveles Hay empresas Y no son 30 dólares No porque hay diferentes Te voy a buscar La tarifa Para que te metas Mira Y yo arranco Buenas noches Mira el matrimonio Fulana Ponte de pie ¿Tú sabes que el matrimonio Dice No hermano Me dijo Reprenda Ay Dios mío Fila 3, fila 4 Dijo No, no, no Y miró por la puerta Si el matrimonio Entra por ahí Me voy No Ay, no Él está oyendo Él está oyendo La bocina Si fulano Y ahí entró él Con un mariachi Ay, no Una inversión Cásate conmigo Cásate conmigo Ella se paró Salió por una de las patas Y él entró y dijo ¿Qué fue? ¿Qué fue Aquiles? Y tú con tu 300 ganabas ya Y me dio con un abrazo abierto Porque ¿Cómo sigo yo el show? Exacto No, no No, no El trabajo estaba hecho No, no Eso es lo reconforto Que tú le debes Vivirte los 300 Día de la trompada Y Saúl Propuestas de matrimonio fallidas Que has presenciado Tú sabes que No necesariamente La fallida Tiene que ser que le digan que no Porque yo vi una extremadamente fallida Que no se llegó a la respuesta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, el novio fue temprano En el restaurante Un restaurante popular Que queda cerca de aquí De la emisora Y le pusieron el anillo Dentro de un pequeño Biscochito de postre En el centro Exactamente En el centro Se suponía que el anillo Iba en el centro Del bizcocho Para que la novia Que le iban a proponer matrimonio Mientras comía el postre En algún momento Se encontrara con el anillo No lo pusieron en el centro No Lo pusieron en el primer bocado Y ella terminó Con un diente partido ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando ella masticó Se oyó clarito ¡No! Que sonó allá Se paró Y cuando hizo así Que vio el diente Y el anillo Lo detrayó Hubo que salir con ella De ahí Para el médico Claro Normal Manos Los propuestos De matrimonio fallidas Que ha presenciado Un primo de nosotros Le hicimos Le hicimos Como Como que se llama Este asunto Cuando preparan boda Un Wedding planner Como un wedding planner Le buscábamos Un saco de prestado Del papá de él Que le quedaba Bastante grande Unos zapatos De un primo De un hermano De él Que le apretaba Normal Vamos Nos vamos Vamos Califé Vamos Califé Califé Es lo que pareció Era un califé Me encanta Lo califé Las flores Cuando vamos llegando ¿Dónde? Vamos allá Nos detenemos En un colmadón Frente a un colmadón Una música alta Y unas jóvenes Ahí Alegres Y él se Él se deplomó A llorar ¿Qué pasó? Y nosotros Tratando de levantarlo Como un gato Por los hombros Ven que la vida sigue Ella 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 Sente en la pierna Del exnovio No Ay sí Se parece Para él Eso no es nada Eso no es nada Eso es pidiéndose Sentada en la pierna Del exnovio Moviéndosele En el tornillo La licuadora Estaba cerrando un ciclo Estamos pidiendo Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora de que entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga que decir el guión ¿O sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333 No, suena raro Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo Qué raro Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-1057 Llama ahora Estamos hablando en el mañanero De las propuestas de matrimonio Fallidas Hello Adelante, adelante Saludos, saludos Carlos, por aquí Adelante, Carlos Estaba yo Hicimos una reunión Algo Estaban sus amistades Estaban las mías Todos reunidos, ¿tú sabes? Sí Y me pongo yo Bueno Quiero Ya todo el coro sabía Y digo yo Mira, mi amor Tengo algo muy importante Que decirte Ella se me va acercando suave Y haciéndome señas Aquí abajo No, no, no Y yo Mira Quiero que te cases conmigo Va y coge el micrófono Y dice Hablamos en la casa Eso sí Y los músicos ¿Cómo fue que dijo? No, que hablamos en la casa Y ellos siguieron tocando Y yo me fui Hablamos en su cuarto En el carro Ay no, qué vergüenza Y eso me sigue hace 16 años Hace 16 años Cada vez que nos reunimos Los amigos Hacen esa De bebida Y él le iba A pedir matrimonio O sea A pedirle de noviazo Era una joven Y le dio El papelito a un mesero Mira Fulana de tal Estás allá en aquella mesa Y allá para acá Había un tipo Le metió ese botellazo Era el marido de la tifa Y eso fue Mentira Pero ¿y cómo le va a pedir matrimonio A una desconocida Que hay gente con problemas mentales El amor no conoce de nada Adelante Manolo Ahora es De opción democrática No me invito a esa gente Politiqueando ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Algo está buscando Buenos días Ey Nosotros Un primo Fuimos a una finca Toda la familia Yo digo que Mientras más dura el noviazgo Más nervioso Se pone el novio Yo no sé qué Se puso nervioso Y en la finca Eran una parte Como de tabla Se le cayó el anillo Entre la tabla No Yo vi un video así Dios ayudando Todo el mundo Hasta la novia Buscando el anillo Yo vi uno así ¿Tú sabes que en Bali Se le cayó el anillo a uno? ¿Tú sabes que Bali Tiene delante la terraza? Ajá Que tablada Y se le cayó ahí Hubo que llamar al día siguiente Para que quiten esas tablas Para buscar el anillo Mira ¿Tú has visto una? Hay uno que se hizo viral Hace como 6 o 7 años Cuando eso no era Tan de moda De las tipas que se voltea Y el tipo Por problema Tiene un charro Y ella dice ¡Por fin! Parece que ella tenía tiempo Esperando ese momento Y un por fin Y hay un video De una reacción De una muchacha Que los nervios Lo dieron con reíces Ay sí Ah sí Trae una buena De un gay De dos gays Ay mi madre Y a uno le dio Un ataque de histeria Y se fue a Jalagrito Mentira Bueno malo Mala se pone Propuesta de matrimonio fallida Mañanero Buen día Buenos días Mañanero Dale A mí me pasó Con un amigo Que él quería Hacer una aceleración Para decirle Que era su esposo A su novia Y compró un anillo Compramos un anillo De muy poca calidad Tú sabes Que no era No era de oro Y el muchacho Se lo pone Se lo pone En una taza de helado Un tarro de helado Abajo Para que la muchacha Comiendo Lo encontrara ¿Qué pasa? Que como con el frío El anillo Se convirtió En bronce Ya tú puedes estar viendo Si se descubrió eso Eso fue un problema Ya no quiso De malo Un cabal Mañanero Buen día Propuesta de matrimonio fallida Buen día Adelante Tú sabes Que yo tengo Un cercano Que él Fue de vaina En el restaurante En la playa Un platico De que quiere ser Mi novia Y todo pasó bien Todo se dijo Que sí El fin de semana Siguiente Ella se fue Un fin de semana Familiar Y volvió Con el No le den espacio No le den tiempo Si dijo que sí casa El Mañanero Te dura todo el día Disfruta de nuestro contenido En YouTube Y tu plataforma de podcast favorita El Mañanero TV Suscríbete y comenta El Mañanero TV Lo mejor del día Cuando quieras